Cuando en la vida se sufre una herida Porque se pierde sangre en herida Y en ese momento no me destino en tu mano De llamar a ti mi hermano, la luna de Nueva Sánchez Cuando en el mar se siente un dolor Con la traición que repite un camino En ese momento mientras que todo es posible Quiero hacer que vuelva a ser la fuerza indestructible Cuando en el mar se sufre una herida Porque se pierde sangre en herida Y en ese momento no me destino en tu mano Cuando en el mar se siente un dolor Y en ese momento no me distinto Y en ese momento no me distinto ¡Gracias! ¡Gracias!